Pues amigos, la verdad que si usted quiere pasar hambre, ponga a un comunista en su vida. Igual que con la tarjeta Masterclass se puede comprar todo, con un comunista le puede pasar de todo. Puede pasar hambre, puede pasar una epidemia, morir por enfermedad, no tener ni papel higiénico, que se vaya a la luz, bueno, que las calles sean unas auténticas pocilgas. Exactamente, amigos, eso es lo que hace el comunismo, porque el comunismo, el mayor creador de pobres de la historia, dejó a uno de los mayores países que producía azúcar del mundo, a Cuba, pues lo dejó sin azúcar, al mayor productor de carne del mundo que es Argentina, sin carne, y a Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, sin petróleo. Y yo quiero a ustedes, todo esto ilustrarlo con unas imágenes, porque no les voy a enseñar unas imágenes de Afganistán, ni de Siria, ni de Ucrania, no, 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 no. Les voy a enseñar las calles de una ciudad en Cuba, para que vean ustedes a qué grado de degeneración ha llevado el comunismo a la población cubana, a la miseria más miserable que jamás uno se pueda haber ocurrido. Mírenlo. Pues más que una calle, señor Pedrosa, más que una calle de Cuba, parece un estercolero, un basurero. Yo me acuerdo, la verdad, que cuando estuve en La Habana, entré a una corrala, una corrala igualitas que las que hay aquí, precisamente en Lavapiés, que por cierto está todo rehabilitado, y bueno, el olor era graciabundo directamente, era asqueroso, o sea, cómo podían vivir personas con esa basura, ese olor, y lógicamente, claro, te das cuenta que La Habana, que era la perla del Caribe, junto con Cuba, pues era un país que parecía que, estábamos hablando de Mahmoud, estábamos hablando de cualquier ciudad de Ucrania, porque directamente parecía que habían bombardeado la ciudad, porque no se han hecho reformas en 50 años. Pero si el propio malecón de La Habana, parece que el tiempo se hubiese detenido ahí, en la década de los 60, y si trascienden del malecón, van a ver los edificios absolutamente ruidos. Y una de las cosas que más admiro y que me encanta de Madrid, es que tú te consigues edificios probablemente centenarios, y las fachadas perfectamente conservadas, incluso te consigues edificios que tienen los ascensores esos de los primeritos, de la década de los 20 del siglo pasado, todavía funcionando, y eso no lo van a conseguir en La Habana. La propia Caracas, yo que estuve, antes de emigrar, estuve aproximadamente 5 años viajando recurrentemente, tú salías y entrabas del país y entonces te dabas cuenta que todo permanecía igual y lo que ibas viendo era cómo se iban ajando las fachadas de los edificios, cómo se iba todo deteriorando. Y es, insisto, con el tema de la receta y el cocinero. Esa receta no importa, pues entonces luego vienen y te dicen, es que eso no era verdaderamente socialismo. No, esa receta la apliques donde la apliques, da el mismo resultado. Pues ya que habla usted de receta, señor Pedrosa, voy a leerle la siguiente noticia. Dice, Cuba limitará el consumo de pollo por la crisis alimentaria. La verdad que si ya estaba limitado el consumo de pollo, amigos, pues si ahora lo van a limitar más, directamente es que no va a haber pollo. Porque mire lo que dice la noticia, dice a falta, bueno, del primero de mayo, que se ha celebrado recientemente, la revolución cubana, no la ha celebrado y principalmente porque no tenía combustible, que ha provocado además días de colas a la hora de cargar gasolina y ha dificultado al máximo el transporte público y privado. Pero tampoco pudo llevar a cabo las concentraciones más pequeñas en La Habana, con las que pretendía sustituir la cita favorita de Fidel Castro durante décadas. Los incrédulos habaneros que decía a la vez que se retiraba la pequeña logística desplegada en el malecón. La justificación de las autoridades fue la lluvia que cayeron el domingo sobre la capital que nunca antes habían impedido celebrar el primero de mayo. Como la tormenta pasó y el sol lució durante horas, las burlas se propagaron en las redes, a la vez que el régimen apostaba por desplegar su propaganda y por darles importancia trascendental a la visita de un grupo de activistas de los Estados Unidos al Palacio de la Revolución. Siempre hay una obra noble y útil que hacer por Cuba. Que no pase la celebración sin aportar algo al bienestar de la patria, arengó el presidente Miguel Díaz Canel, mientras la tropa revolucionaria digital intentaba multiplicar el mensaje a la patria, manos y corazón. Pero claro, lo que no cuentan estos demagogos amigos es que no hay de nada en Cuba. No hay gasolina, no hay pollo, no hay papel higiénico, no hay pasta de dientes, no hay carne, lógicamente carne de vaca, no hay verduras, no hay cereales, no hay nada. O sea, Cuba ahora mismo es el ejemplo de un país que ha entrado en una autodestrucción total, porque tiene durante más de 50 años, de 60 años, un gobierno que tú muy bien has relatado como es, pero que además todo esto se va uniendo a la falta del país fallido, que lo han convertido directamente en un país fallido donde viven cuatro a costa de todos los demás. Y no les interesa. Esos cuatro que viven a costa de todos los demás no les interesa. Lo que les ha interesado y de lo que han vivido las últimas dos décadas de explotar a Venezuela porque el gobierno venezolano se bajó las bragas, o sea, le dio la gana de subsidiar a Cuba. Recordemos que Cuba entra en una decadencia grave con la caída de la Unión Soviética y al poco tiempo, con la conformación del Foro de Sao Paulo, que lo funda el Partido Comunista Cubano y del Partido de los Trabajadores Brasileros, llega Chávez al poder y ahí es donde logra medio mantenerse a flote por un tiempo. Pero ahora que Venezuela también está arruinada, pues seguramente se le acabará el pollo, las sardinas y cualquier otra cosa.